En Jalisco existen 800 pandillas apropiadas. Hoy encendí el televisor, miré mi rostro y el de otros hombres. El reportaje del día. El reportero decía, jóvenes marginados, agrupaciones, pandillas de alto riesgo. Son, o se hacen los ciegos, que saben ellos de crecer en barrios humildes, que por tu aspecto te hagan sentir que no sirves, de esperar a que los contrarios bajen, o que te nieguen un buen empleo solo por los tatuajes. El homie, que tatuó el nombre del hermano que le mataron a los 20, trabajador, decente, y el oficial que aspira a perico y extorsiona gente, le llama delincuente. La nena, el padrastro quiso abusar. Mamá la ignora. Autoridad. Ni pa' qué denunciar. Otros quienes para darle una vida digna a la familia se hacen de un punto. Después, canos feos, ases canas, la familia se jodió y punto. Unos más que mi familia tiene. Una familia te protege. Un barrio también. Te ayuda. Un barrio también. Mi barrio. Mis amistades de pequeño. Antes canicas y trompos. Hoy, trompones y leños. Me juzgan por la apariencia. Y los fraseados políticos a ojos de muchos pegan los más grandes robos. Por favor. Humilde. No bobo. Delincuente yo. Delincuente el oficial que me persigue a diario. Porque su barrio no es más lujoso que el mío, pero es la autoridad, claro. Y yo, con coraje, sin gallo, ni dinero, me tengo que quedar conforme. Delincuente, pero con uniforme. Lo que me tiene conforme es que yo vivo del aplauso de la gente que paga tu salario. Delincuente yo. Delincuente tú. Nosotros somos de barrio. Nosotros somos de barrio. Tú no viste lo que yo, no viviste como yo. No vienes de donde yo, soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo. No vienes de donde yo, soy de barrio. Diario, caen los contrarios. Sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte, visitas sin horario. Barrio. Somos de barrio. El sistema señaló mi colonia, parón del diablo. Allí un puro vagón, tatuado sin trabajo y barrio. Loco sin descanso. Jefe, a ver, dígame. Cuando los policías, hacia usted no persigue nada. Con su saco y corbata, pero seguro usted es más rata que los perros de mi cuadra. Yo no estudié, pero sí me he dado cuenta. Que por una firma, a todos nos da la vuelta. Yo tengo que salir a la calle y rifármela. Acordándome de aquellos que ya estiraron las patas. Por platas, finanzas, drogas o venganza. Así en las calles de la gente marginada. Pero de su historia es mi memoria pa' contarla. No viste lo que yo, no me digas tus mamadas. Arte poética, revolucionaria, la cruz rata y la cancha. Todos los somos de barrio. Tú no viste lo que yo, no viviste como yo. No creciste donde yo soy de barrio. Si no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo. No vienes de donde yo soy de barrio. Diario, caen los contrarios. Sirenas, cansan en el vecindario. Por aquí la muerte, visitas y horario. Barrios, somos de barrio. Salido al terreno de guerras con puños, truenos. Donde nacen sueños, malandros de pequeños. Voy por milenio en el barrio que me enseñó. Que con un rosario y la fe del señor no hay temor. Vive lejos la intención y pingo. Las balas se llevaron al enano y a domingo. Mas yo le chingo, voy por el sueño de muchos. Y lucho, pa' escucharme si un día me marcho. Que me velen en la cancha 98. Yo de arriba a los guachos, dando un gallo con el poncho. Total, padrino, pa' morir nacimos. Pero las cicatrices recuerdan de donde venimos. Oímos, más novenarios que serenatas. De que quieren que canten, no nací forrado en plaza. Trata de vacacionar por mi vecindario. No vienes de donde yo, yo soy de barrio. Tú no viste lo que yo, no viviste como yo. No creziste donde yo, soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo. No vienes de donde yo, soy de barrio. Financiario, caen los contrarios. Sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte, visita sin horario. Barrio, somos de barrio. Oye, este es el remix, es Nes, Guanato, Guzmán, Towi, Tecan, The Player's Town, MCL Riders, Sigmaspa, somos de barrio, volumen 2, el post. Nosotros somos de barrio. Tú no viste lo que yo, no viviste como yo. No creziste donde yo, soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo. No vienes de donde yo, soy de barrio. Financiario, caen los contrarios. Sirenas cantan en el vecindario. Por aquí la muerte, visita sin horario. Barrio, somos de barrio. Barrio, somos de barrio.